Bobana Belichkovich, campeona de Europa de pistola de 10 metros, falleció el domingo a los 30 años de edad, víctima de las complicaciones de un parto, según confirmó el Comité Olímpico de Serbia. Hace tres semanas, Belichkovich había dado a luz a un bebé, pero sufrió varios problemas que primero la dejaron inconsciente y finalmente le han terminado costando la vida. Su hijo sí ha podido sobrevivir. El Comité Servio dio su sentido pésame por la prematura y trágico fallecimiento de su deportista, que el pasado febrero se colgó el oro continental de su especialidad en Polonia. Fue el tercer título europeo para Belichkovich, tras los conquistados en 2010 y 2012. Campeona mundial por equipos de Serbia en 2014, Bobana ocupó la séptima posición en los Juegos de Río del año 2016. Belichkovich, que también había participado en Londres en el 2012, se perfilaba como una de las opciones de medalla para Serbia en los próximos Juegos que se celebrarán en Tokio a partir del 23 de julio del año 2021. Descanse en paz.